Cholo Jalisco Cholo papi, vamos Chalo Los movimientos Representando la 42 Vamos Chalo Vamos Chalo El pecho, Chalo Miento mío loco 7-6 Va ganando bomba Ay, me está gustando esto, está mi marido arriba ¿Cuánto marido que tú tienes, Peri? 30 Hoy haremos challenges de básquetbol Que en la meta de media cancha Participa por estos 10 mil pesos Yo voy dando las reglas Oye, José Aria está allá Y es el único que se escucha Espera, te dile No me agarra, tío, amiguito Porque yo lo tengo una m*** Porque el que era de que... Ay, Dios Muteale la primera No va ni un minuto de video Ya hay que mutearte una Escúchame Me estaba sobando Yo todo hecho lo que está atrás de mí Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada ¿Tú sabes de qué vamos a hacer hoy? Ah, hoy vamos a meter bolas ¿Qué, qué, 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 qué? Hoy me van a meter muchas bolas Para ti no, a la canasta A la canasta Mira la exclusividad de bolas Que tenemos en el día de hoy ¿Qué te dijo Dilea que tú vienes hoy? A meter bolas No, a jugar básquetbol A jugar báquebol Y tú me vas a quedar de báquebolita, mía Ese es mi pregunta ¿Por qué está la Piri aquí? Porque la Piri es un ser ambivecto ¿Un ser? Andidecta Ah, este es el ambivecto Yo juego todo lo que esté Yo cojo todo lo que me entren Ok, atención Voy a explicar la regla Del primer challenge Una sola vez Ustedes van a tener tres vidas Solo pueden fallar tres veces Si no están eliminados El primer tiro Es de tres en la esquina Después el segundo tiro De tres Justamente de frente Luego de tres en la otra esquina Y luego uno Sin salir del círculo de media cancha En cualquier parte del círculo de media cancha Pero no pueden pisar fuera Antes de tirar la pelota Bien Si fallan Tres tiros Están eliminados Empieza Alex The Novel Puppies ¿Cuántas oportunidades son, Carlos? Usted tiene tres vidas Si usted falla tres veces Perdió Se puede ir a su casa O puede quedarse haciendo coro Me voy temprano Me voy temprano Yo siento que fallé, Carlos Con ese espíritu Dale Vamos arriba Primera vida La otra Uy Solo tiene una oportunidad más Puede que no pase Ni siquiera el primer intento Que usted tenía en su agenda Es del video más precoz Que yo tenía Yo no sé jugar Mira, mi sueño Yo no puedo Yo le 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 puedo Alguien No ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Es una justificación ¿Por qué no? Es una pestaña ¿Por qué no? ¿Por qué le puso esta pestaña? Es tan bella Mira Esa pestaña Es que va a llover Esa pestaña Mira, mira Cámara Y luego Tú cambias de ojos Todos los días Ella te va a quedar aquí En los ojos Esa mano de color Tú te engaña la gente Tú crees que tú hiciste un buen draft Teo de la gente Que va a tirar hoy En cámara Calo pero mira Mira, mira Eso Mira Uno Tenía que haber Mira, mira Eso Mira, ven Jala para acá Mira eso Dos Tenía que haber Mira, espérate Pero mira Eso Calo Que tú me dejes A ellos Para mí Yo te lo dejo A los 30 No Mira, cuenta tú Y venga Tiene la pelota Lado varón Saca A tu lado varón Varón Por un día Tú varón ¿No crees que haya Bájalo No meterle en la llave Porque qué fue Seba lo y métela Seba lo y métela Dale duro Qué sed Dile Tú hiciste un trabajo pésimo Este draft no está bueno Sí, yo era la cheerleader Y se metieron a jugar Vamos a ver Vamos a ver a la Piri Cómo vas Cómo vas Cerca Cerca Quiero que me la deas toco Segundo intento Vamos Piri Tú puedes Tú puedes Tú puedes Señores Yo no puedo con eso Yo no sabía que me te una Yo no sabía que me te una bolera tan fuerte ¿A dónde tú estabas apuntando? Venga, venga, venga ¿A dónde tú apuntaste? Yo apunté El medio Pero que quiere Me tiene que concentrar Con esta cosa Que él tenía allá alla Que tío Venga, venga ¿Qué? El amor a Soko La amor a Soko El amor a Soko El consiguió la cancha Y está la fara Ay Ay Quiero que te estabas mirando La soko Lo que pasa es que Soko tiene como algo Que pone a la gente Como medio nerviosa Y yo estaba Yo estaba como enfocada Para allá Pero como con los ojos Y me enfocó habiendo el socón el socón yo le vi como está con citó el tenuto con citó y alante y ahora como llegó diablo señores de mucha gente una tableta diablo una tableta y estamos grabando la mano pero que se guarda es igual de la movida novio y tu novia está haciendo competencia con la licra de ley en busca tu intercambio de licra que violata y se levantaron de tanto que lo usan papeles que tiene ok tienes tres vidas la tienes que meter de atrás de la línea es de la vida tiene ella ella está en mi vida tan lleno de vida otra vida en tiempo de miga y esto está en tiempo de mía y no califan ok trata de tirarla ligeramente más que tú estás haciendo ayudará a ayudar a la otra vez a la otra vez tiene donde tú quieras porque por lo que vi aunque vale duro duro pero cerca cerca de que tiene que apuntar tú está viendo los rojos que un círculo que hay que tratar de entrar ella rega vamos a ver a mover tira y ya casi ya yo vine todo eso fue para esto yo vine fue para eso de la fila al menos para que pasara más tiempo acá pero también perdió ella pasó ya pasó ella pasó no pasó ya pasó ya pasó ya pasó pasamos todo tranquila que muerto un fiorela pasamos maná pasamos que no te pasaron pregúntale cuál era los requisitos para participar en el vídeo de hoy está aquí a las 3 de la tarde y ya se nota y sea mayor de edad se nota el balonceto es un deporte de equipo y de amistad habla de inclusión entonces si los compañeros quieren que ella cruzó ya cruzó ya uno para uno con ella tienen que que quiera con un fiorela también con la piel bueno que no quedamos brisa lo que mete esta bola bien mucho ya pasas al próximo nivel quiero que me dé con la caja de bola en este caso no pasó me preño ahora mismo 2 concentra de hecho lo que se entre no hay que le pasa a esta gente y pasas al medio ahora sólo le queda una vida yo no sé que en segunda instancia vamos al próximo aaron si te gustaron te gustaron escucha algo yo no soy yo no te puedo corresponder a ti si yo te dijera que me canta una canción que tú me cantara disculpen amados televidentes se siente una tensión aquí no lo siente no lo ven tenemos nosotros contigo mi amor ve saliendo huye que tiene el cualquiera tiene teición sin coger tiempo en la tristeidad con este hombre quiero que me conecte hola mi amor di no di no hola para mí hay para que me caigo si te ha llevado de la piri vamos arriba aaron con la primera falla que tú estás haciendo piri Pichón del pincho que se me cayó no es verdad verdad Carlos ayúdame que no lo puedo agarrar con la uña con la uña vamos vamos logralo ven Piri ya toma para que se ponen esa suña las mujeres y las piri esas suñas son para ayudar y a costa porque no puedo hacer nada bien vamos al espacio a henry que hará sus tres tiros que los aguita que aquí estamos la brino de castro la versión es eso que se pone nervioso la primera pase directo a soco francis yo jugaba que volamos a lo tuve demuestra dos tigres un malandro del socolo y esos son los varones que están tirando hasta los malandros imagina cuando lleguen los próximos dale a veamos cuidado del espacio soco primer tiro segundo tiro y que lo que está pasando en este grupo yo quiero saber hasta yo quiero saber para usted que soco y el manager mío aportaron 10 mil pesos y soco ganó el malo ok vamos a jugar la voz ahora pero el día y te pone duro que se siente el trabajo mejor tú quieres ver una porrista quieres intentarlo o no 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 me da para ti de mentir entonces vamos arriba tres tiros para juan primer tiro y la mente pasa a segunda ronda le quedan tres vidas vamos pasa a segunda ronda ven tiene tres vidas le quedan dos vidas pasa tercera ronda te queda una vida más perdido ay 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 me va a cagar a ahorita me voy a concentrar yo confío en mis habilidades varonísticas tu jugabas basquetbol cuando chiquita cuando? chiquita mi niña no me pongo eso de vuelta por favor no mana tu eso va a callar cuando chiquita cuando eh como tu quieras Carlos cuando ya era chiquita chiquita digo que ya estaba chiquita esta niña mira del paraíso yo vi no me va que voy señoramos arriba tres tiros para Garavito mira la posición ahí es voleibol ay casi la mete ay casi la mete hágale mira ahora una bomba bueno Garavito y era así que se jugaba a los nueve años vea que Garavito tu eras buena en voleibol verdad ajá yo juego voleibol ah se nota claro al proximo voleibol tu sabes para que me invites hay mucho voleibol aquí verdad que no ok quien va ahora va tu cual es tu nombre Rene 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 bueno te viene con los chorros de NBA vamos a ver si es flow nada mas uno dos Piri picando no respeta el hombro la Piri y si pasa de ronda dale dale Piri 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 suelta esto Piri Piri que señor la estamos letando eh la estamos letando ese hombre casado me el anillo también no me importa yo repito que es casado quiere quedarte ahí contigo hablando no mandala tirada por allí ven no me esta parando diablo tuve lo que yo digo el no me deja hacer ni con el ni con nadie pero si el quiere vea que puedo obligado Piri yo estoy sentado a comer y todo es tu lo estas ac es ac por el esta hablando conmigo sobre mis estudios que el quiere tener algo conmigo eso ve el amigo mira el dice que no que tu dias la Piri no yo no entiendo pero tu tenes algo Carlos porque tu seras la Piri y tu no quieres que la Piri este contigo pero tu no la se adaptas con otro hombre igual que Pau es que eres frisao tuve ese no fue la Luay te queda una vida una vida una vida dale y pasa tercera ronda quedándole una vida ha pasado las dos rondas uy lo logró señor y y que haces yok y que faces henno yar y vamos a ver Renee desde media cancha si la mete si estas en primer lugar hasta ahora dale ay 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 casi la mete no puedo ir después Deje tigre loco Dejate la ronda que tu llegas Contra ti mismo Deja que vayan pal malo Tu quieres que yo falle 3 Dale tu si dale Y hoy El ultimo Ok Baraja Dale una patada Dale una patada ve Dale una patada Yo voy con toda la confianza Exacto La primera Y tiene 3 vidas todavía Viste que te di confianza Ni tu sabes como la patir Dos vidas Se va del tablero Dale Falta una Queda una Si Pasa tercera ronda Y te queda una vida Tiempo 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 El me esta enamorando El me esta enamorando El faltando en una caja de dientes Enamorando mujeres Yo si una mujer muy cara No Pero si de que paif Que el viena Que si tu que está y el viena Enamorando Por lo menos regalame una palestica De 10 pesos Pero te ¿Qué ves? Te gusta la piris Te gusta la piris Te gusta la vuelta Para que la enamores ¿Cómo? vamos arriba una vida para carlos se queda en tercera ronda con la voz muy probablemente lo que está en tercera ronda van a pasar le quedan dos vidas como tú sabes que es lo que me gusta y no me invitó a ti lo que debería la palabra que no me está la palabra que pero con que flan mejor pero que tú la meta esta bola alguna vez todo vaquebol jamás en la vida una pelota pelota dije ok son tres tiros karen tú puedes vamos tira lo duro uno de que ando yo no sé cuál es la posición utilizada como la verdad como que te ve linda ok pues tira lindura tira lindura vamos lindura usado al editor no la corte lindura mira mucha fuerza dale vamos para arriba para arriba y duro dale pero mira yo la pasé del aro eso cuenta no como cual esa regla tú la estás a usar esa regla de que te pongas en la fila pero más lindos la tiradora más linda la tenemos aquí miren aquí la tiradora más linda al final de la cola y entonces de que vale ser linda en este vídeo de nada dígame su nombre digamos un tiempo y jossi ferrari y mira jossi ferrari pero italiana cosa si italiano mi abuelo es de maranello tú sabes italia ok ok y aquí una de calentamiento porque es que uno llega y pasa y entre ya uno está bien caliente 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 puedo con el pie o no como con él lanza con el pie se vale o no lo que tú quieras verdad con la cabeza si tú puedas lanzar como tú quieras de quien dijo se arregla vamos a ferrari vamos a ferrari que me estoy viendo mi momento salió para mi papá para mi mamá no logramos menina de mogel debud y ay 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 yo estoy bien pero tú estás viendo algo como eso lenta porque yo te preocupaba ahora mismo pasión que los ojos azules y cuando me lo quito las de lumbra toda entonces déjame ahí Ahí está, ahí está. Dale Ferrari. ¿A dónde estaba apuntando ahí? Cuidado, cuidado. En fútbol sí, en fútbol sí. En fútbol yo creo que podemos hacer un mejor papel, pero bueno, igualmente lo vamos a intentar, estamos haciendo el trabajo, tú sabes. Dale, ¿te queda una vida? Gracias Carlos, fue un placer conocerte hermano. Señores, un aplauso para el debut más corto de la historia del show de Carlos Durán. Tú eres duro más que bueno. Yo creo que soy árbitro de baloncesto. ¿Árbitro? Árbitro. Ya tú sabes. Primer fallo. Él es árbitro, no es jugador. Está bien, está bien. Él es lo que sabe pita a pila. Él es lo que sabe pita a pila. Pero él tiene el outfit. Y el que pita no pita a pila. No. Fallo a los tres, pero ahora pita. No, no, yo soy duro, pita. Pita, pita. Es duro, es duro. Tengo una licencia internacional de árbitro. Cool. Pero de árbitro, no de jugador. Exacto. Yo vino para acá, curaba, pero en verdad... Pero ahorita vamos en uno para uno. Tú puedes ser árbitro. Sí, claro. Yo te apoyo en eso. Trajiste el pito. Sí. El policía siempre anda con su pita. Ok, tráelo, tráelo, tráelo. ¿Vas tú? No, no he jugado nunca en mi vida. Ok, ella se sabe la pregunta. Dale ahí. Divertino, le quedan dos vidas. Pero va cerca, amiga. Va cerca, va cerca, tú puedes. Me da pena ella. Y me da pena. Porque ella por lo menos quiere participar, por lo que... Ya lo estoy intentando. Esto era para los tigres. O sea, después ella va a tener que salir uno para uno con un hombre, ¿tá jodó? No sé que te ayuda, mana. ¿Qué te dijo Dylen? ¿A qué ella te invitó? ¿Qué? Que íbamos a jugar tenis. ¿Tenis? 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 Esa es mentira. Aunque ella vino con la faldita y con el flow. En verdad, yo te lo creería. Si le dijeron tenis, yo te lo creería. No, pero la vió con el flow, vino con el flow. Fue de tenis. Para uno de tenis, llámala. De flow ganó. De flow ganó. Tiene que darse un uno para uno con Fiorella. De flow, de flow. ¿Quién está de basquetbol? Pues me, Fladon está de basquetbol. Ella vino de tenis, sí. ¿Cuál basquetbol? Tú trajiste dos pelotas de basquetbol. Ah, bueno. ¿Qué estás mirando pelotas de basquetbol? ¿Qué estás mirando pelotas de basquetbol? ¿Qué estás mirando pelotas de basquetbol? Firi, Firi. Eso está enganchado. Así, o sea, está enganchado entero. El body se pone y tú lo jala para atrás y se agarra. El bajo a nada. ¿Puedes tener eso? Es una mujer muy limpia, se ubica. No, yo no sé eso. Me interesa. Esa vaina está metiendo entre las dos. No, está normalito. Tú agarras, te pones el body, te pones el pantalocillo, está normal. Mira, tócame ahí. No te quiero tocar tranquilo. Yo lo pienso, yo lo pienso. Yo muero de ganas, pero ante la cámara no sé. Ok, ok. Volte a la cámara. No, vamos a escuchar el audio. Ponga al cielo. ¿Y dónde está el pirulo tuyo? ¿Dónde está el pirulo tuyo? Míralo ahí. ¡Eh, ya! Pues sí. Está bien escondido ella, está amarrado para atrás. ¡Cállate! ¡Cállate! Entonces, pirulo, ¿en qué posición está? No, yo no estoy bien en ese tema. Te estoy preguntando, ¿por qué tú estás diciendo que ya tienes dos pelotas? ¿Cuál es tu cosa? El colmo del diablo fuera que ahora la pirita a mí me celara. No, pues ahora tiene el celo mío también. ¡Próximo! ¿Cuál es tu nombre? Michael, Michael. Michael, tiene tres tiros. ¡Ay, ay! ¡Lleva uno! ¡No! ¡No, Michael, no! Lo despegó todo el mundo. ¡Ah, no! ¡Mira lo que dicen los muchachos! Son las medias, son las medias. Son las medias, son las medias. Son las medias, son las medias, son las medias. Me la voy a quitar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te quites la media, no! ¡No, no, no! Está bien, quédate con las medias, son las medias. ¡Jairo, venga! ¡Vamos arriba! ¡Jairo, venga! ¡Jairo tiene su flow de que jugaba, ¿no? El que más meto vos la medias. ¿Vamos? ¿Cómo te dicen así? ¿Eh? ¿Cómo te dicen así? Ahí atrás dice High Bunch. Es... En la escuela que yo estudié, Harvard. Venga, venga, ven. Ojérate, es el Harvard de él. En Harvard, según él, dice ahí. Estaba acabando la tinta y le dieron ahí. Se hablaba un par de letras y la metieron. Ok. En Harvard está acá. Yo voy a él, mi dinero está en él. ¡Vamos arriba! ¡Un aplauso! ¡Vamos, apoyen, apoyen! ¡Muchachos! ¡Piri, piri, un aplauso! Dabas le agarré ahí. ¡Primera vida! No, no, eh decrease. ¿Entrenar? No, pa vor detox. La Pirity de un desastre en este video. Tú te acuerdas porque tú ves lo que ha cambiado el show de Carlos Herrán post pandemia. ¡Eto no era así! ¡No, no, no! Hasta que llegó la Pirie. Oralun fue quien te dañó el programa a ti. Delnoc. Ah, fue Dill·lén. A mí que fue Brian? ¿Qué trae dragos a la Pirie Jean? porque acuérdate que tú me invitas tú me invitas a los carros que estoy viendo te quedo una vida tú me invitas oye sacó mi vida local navales amazonia a toda la discoteca y ahora que que vaya al instagram de soco arroba soco francis y a los cuantos likes en la última foto tuya tú vas a decir quién es el novio de la pinta en el color de nosotros los rolones el color de nosotros y no obvio no obvio no obvio declarado ok vamos a ver jairo le quedan dos vidas si la vallita pasa la segunda ronda y le quedan dos vidas ay 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 se salió de adentro el brillanabio te quedas aquí con este grupito no voy a cantar todo en la garganta no pero di que este es que va a tirar y te voy a dar una vida más una vida más este es va a tirar este va a dar una vida este es wow te gustó se te gustó ay no no lo consumo lindo ¿por qué? ay no no entendí ok tiene tres vidas te canto una canción de sech dale otra vida lo que él me tiene que tirar es de horizontal está como ya con Ana ese elemento que te haya guindado esa es la piri allá arriba de una mira la piri allá piri piri mire esa vaina se va de un atrayón soko va piri mira vamos a seguir nosotros no somos responsables de las cosas que haga la piri en ningún lado vamos dale arriba primero un poco más suave un poco más suave este es sech este es sech uy casi ven 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 que va a él sech a que hora tu llegado a que hora tu llegado a las tres a las tres o sea tu tienes ahora mismo tu tienes ahora mismo como una hora y veinte minutos para hacer eso ya debe ser fuerte ok va choco no estoy viendo todavía vamos a apoyar mi marido mi marido va paul dale un besito de buena suerte tres vidas tres vidas para paul primer tiro si y le cae somos novios tu sabes que somos amigos paul maldita vaina no 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 vamos mi amor que mami esta viendo esto vamos para la iglesia ay dios me dice te la ayuda por perrear te quedas ahí en segunda ronda paul no estas eliminado todavía piri cual es tu bulla mi amor miro la uña cuando yo te dije que tu estabas haciendo porque tu ni estas en el video para colmo que tu estabas haciendo metiendo la bola y esa uña y esta llenando la calle venga a ver ahorita se da un estrellón se lesionan ustedes y es porque hay uñas de la piri por la cancha entera si pero tu estas botando los pedazos mi amor que fue lo que te paso a ti mire que se lo se caio jala la calo suerte que fue una uña que se la cayo y no ven tu que venga que me tumbia peru lo azaroso jajajajajaja jajajaja jajajaja eso tiene tres tiros vamos el primero este tiene el flow la meta de primero ¿para que ustedes trajeron estos tigres? tres vidas tres vidas no 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 eso no él no espera nadie sí no ok te quedan tres vidas todavía y estas en tercera ronda dos vidas una vida está bien está en tercera ronda está en tercera ronda tú lo que intenta perdón por todo lo que van a ver esta imagen ahora esa verdura te tiene mala y de guabina no tiene fuerza tú necesito una productora tú puedes producir hoy está bien carlos ven para te esperas darme un abrazo si ella no chaté así vamos vamos que tú quieres ver no no con los lentes yo veo mejor tranquilo tengo mucho nada calo tranquilo vamos a jugar todo lo demás que voy como muy feliz y con lente hoy no tranquilo que él dijo que quiere ver las dos pelotas piri piri que él quiere ver las dos pelotas quiere ver las dos pelotas no yo estaba concentrado con esto ahora no va a poder con eso yo voy a tener pesadillas eso no es porque él está como tan feliz y con lente yo no sé qué habrá hecho ese muchacho antes de venir para acá ese muchacho hizo muchas cosas raras si es que tú estás enterado no porque yo llegué tarde fue porque yo estaba en una cosa y tú sabes que volví con la es mía y todo y yo que te dijo si él me lo dijo acuérdate que eso era un secreto de nosotros vamos tiene tres y que fue tiene tres vidas dale yo te conozco a ti hablador mentiroso dale tres tiros primero el maco pen pen le quedan dos vidas que decepcionante decepcionada decepcionada de la vida decepcionado lo que una vez creí que no creo en nada ni nadie yo te voy a decir una vaina tú no debiste traerme en este video loco te traje en este video fuiste tú que me traiste un video que me escribiste esta mañana y me llamaste y de todo ¿Quién se llama la combinación? Te le enseñe yo voy a enseñarte la videollamada donde la tengo aquí la videollamada la última videollamada que yo te hice a ti fue el jueves de la semana pasada no mi amor jueves de la semana pasada como a las 11 de la noche te llamé yo tengo aquí que no somos locos tú estás loco no mira tú estás loco Piri no eso no es ni relajo vamos vamos ¡no! yo lo estoy relajando una foto loco no hay nada de grabar de pantalla pero salgo yo solamente solo tú sales loco no Piri no Piri así no deja el relajo es verdad es verdad si ok eso si se puede enseñar eso si se vio en cámara Diablo Carlos y tú tanto que la niegues las redes si está bien fui yo solo que la llamé ok vamos aquí mejor vamos aquí mejor tiene tres vidas te quedan dos Choco Crispy vamos que yo confío en ti lo grande es que casi la mete tira otra vez ¡Uy! pasa la próxima ronda ¡Uy! pasa tercera ronda y casi la mete de Chepa bien está en tercera ronda editor no le pongas música porque se ven cool o sea pongo como de verdad aquí no hay música miren él pone la cara pero tú veré en privado de una vez te sigue y te escriba el privado igualita que te escribe igualita lo que le respondo normal tú no andes mal tú lo escribes tú lo escribes igualita no y si la Piri te escribe te lo responde loco hay que responder el uno y el otro oye no te olvidas no después de que se tiró dale yo estoy revisando no te pases te quedas en segunda ronda no estás eliminado No, la pelota me estorbó No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto ¿Cuál es tu nombre? Ronald Primer tiro Uy, te faltan dos Próxima ronda Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tienes una vida Bien, está en segunda ronda René, pasas directamente hasta la final Tú no tienes que jugar contra nadie Ustedes eligen uno de ellos Ellos eligen si quieren ir en tapis o en uno para uno Sería un dos en uno para uno, ¿ok? Un once Ok Jairo Jairo, ¿tú quieres ir contra él en tapis o en uno para uno? En tapis ¿En tapis? Sí Ok, pónganse ahí en la esquina Ustedes están en tapis Carlos, ¿a quién elige de ellos? Con Paul entonces Con Paul, ve acá Paul ¿Quiere ir en tapis o en uno para uno? Uno para uno Uno para uno, pónganse de aquel lado ¿Por qué tú dijiste alto que tú no podías jugar? ¿Por qué tú no me dejas a mí elegir que yo pueda hacerlo? Porque tú estás en tercera ronda Exacto, yo tengo el privilegio, no ellos Ok, ¿tú quieres que ellos te elijan a ti? Claro, que me eleja el que quiera y nos vamos en tapis Ok, yo lo voy a dejar para el final, ok Joder, me voy con Paul Él te eligió, ¿quieres tapis? No, porque te estás jodido ¿Quieres tapis o uno para uno? Igual, uno para uno Al de azul, ¿tú quieres tapis o uno para uno? Uno para uno Uno para uno, excelente Entonces, tú vas con Cholo ¿Quieres tapis o uno para uno? ¿Qué tú quieres? Uno para uno, me voy a jugar para... Ok, excelente Yo también, uno para uno Ok, pero vamos Entonces, el primero era Juan ¿Eso automáticamente? Sí Vamos a ponerte con el final Mira a Dylane, mira a Dylane Mira a Dylane, por favor Ella ya lleva seis TikTok De que a ella le pegaron una bola en el cosa Mandó a buscar hielo al colmado Ella no me ha hecho nada en este video Dylane No, ¿qué tú estás haciendo? Espérate que ya tengo miedo, Carlos De las pelotas El juego consiste El que la mete La bola es contrario O sea, tú la metes Y tienen que sacar a la línea de tres O sea, que si tú tiras Y, por ejemplo, él tira Y falla Tienes que sacar a la línea de tres Como en americano Bien Hay 15 segundos para tirar el balón Yo lo voy a contar Para que no duren la tarde entera Picando pelota Empieza esto Jairo contra Juan La Voz Los primeros cuartos de final Viene Jairo Y 2-0 para Jairo Cuerpo hay 2-2 El final Él siempre O sea, yo siempre lo considero a mi amigo A él Sí, sí Ambonazo 4-2 para Jairo Juan Usando su cuerpo 4-4 Él no puede decir que cogele Y tira a la cocina Y Pasa A próxima ronda Juan La Voz Eliminado Jairo 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 Venga, la resistencia tuya Tú salita bebé Ayer, dime la verdad Ay, oye, Luno, hermanito Es fácil ¿Eh? Aparte que coge el Samuraya También pide que uno para uno Tenía que coger Tapila El culpable de eso fue Carlos El culpable de eso fue Carlos ¿Cómo José Ares? Fui tú como Pero mujer de... Yo había cogido tapis Y después tú mismo lo cambiaste de uno para uno Yo pienso como papi y vaina así Venga, ¿cómo José Ares sabe qué carro tú tienes? ¿Cómo José Ares sabe qué carro tú tienes? Él se confundió, él no es eso, yo tengo No, la única que entró de ese carro soy yo Yo estaba con él en estos días Que él me llevó para las cosas En las actividades que él tenía conmigo ¿Dónde te llevo? Él me llevó Al barrio chino A comprar unos pendiles ¿Qué color en el interior? Gris Es gris, mi amor Acuérdate que tú lo pintaste Ah, pues tu yo el gas No, yo te digo porque yo sé Tú no me preguntaste de qué color es Yo no tengo cara de loca Sí, tú eres loca Tú tienes cara loca Eres loca y todo loca Mira cómo se está besando este que está ahí Ay, cara Ay, que tú no puedes confiar Con una mujer así Tú no puedes confiar El problema es ese que era una mujer Ah, con el detalle Mira la mejor, mira la mejor Mira quién se está besando ahí Cholo Jalisco Cholo papi, vamos Chalo Los movimientos Está presentando la 42 Vamos Chalo Vamos Chalo El pejo Cholo 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 recuerden a las cinco faltas al colectivo que quiero colectivo a mí no me pongas de colectivo ahí con garabito y la mente se empate esta vaina 4 a 4 a les vamos a tener la cobertura 42 6 por 4 remonta alex tira lo loco alex pero ven acá me acabo de besar mariel y ahora es el cuello del mundo tenemos árbitro que dice el árbitro valió 84 arriba alex que fue el próximo canasto gana ok próximo canasto gana próximo canasto gana les gols de fans hay allá falta y ha pintado el árbitro salga lo que tú tienes que representar a 42 papi el chalo pasa de ronda una entrevista para alex alex que fue lo que pasó demasiado fuerte descansado 20 y loco está viendo el animal que abrazo que él vamos a ponerse un atarántula como un animal está bien hacia dios fútbol david contra paul cuidado siempre es un juego salida de gol a josé haria que le voy a 500 en el proche rojo por el 500 aquí con el balón pero vengan vamos afuera por la cancha venga por la cancha 35 a 25 a 25 a ti papi cuando gala presente este cromo de mujer que él tiene se va a caer en las redes porque no es su tipo cabello negro no es rubia y no es venezolana 8 4 para vos patiño porque este niño no también el grupo de él no entró ahora fue él tiene que tener un poco de cuasta con lo moreno también hay 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 que hacer y este baile del diablo y pasa de ronda david y todo mi amor está para él va a ganar mi amor y se va a llevarlo mil 10 mil pesimadas viniendo porque el novio me y todo ya yo te puedo lo viniendo por el novio el novio jajajaja te voy a dar 500 para que ni diga que somos novios dame los 500 si no te agravo y te subo mira y cuando te tengo que dar yo para que tu dejes de decir que yo estaba con una rubia lo verdadero tiene que darme los 8 mil dólares que tú me ofrecí que yo te ofrecí a ti tú me da los 8 mil millones de dólares y yo me desaparezco del país y no vuelvo más nunca a tu canal pero ponme algo que yo te pueda dar porque eso es demasiado es demasiado porque es una divulgadora yo hice una videollamada con ella y ahora lo dice a todo el mundo diablo mano no tiene que hacer esta mano el mundo ya porque yo creo que la gente sepa ya lo mío y dejarlo porque yo me siento yo yo me siento muy feliz lo tuyo y lo mío si lo tuyo y lo yo tengo la vida llamada con carla y la tipa la que está buenísima carlos ya no diga como ya carlos remodelaciones en tu vida mira yo no sé si tú sacas de fotos o vídeos o de lo que sea escúchame si tú sacas eso no vuelvo al canal no me amores que yo no voy a volver yo me voy a desaparecer igual yo lo voy a sacar mi vida tiene que callarme esta boca y esta boca se calla con dinero pero que no 8 mil millones de dólares mucho mira quién está jugando dios mío John Travolta mira John Travolta jugando por fin me despegate a la piris gracias John Travolta vs UFC oh de tres el que tú dices que es demasiado pop y de tres no el pop y el azul el otro me da un suplón 3-2 oh 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 el árbitro donde esta oh oh para el que estaba en contra de John Travolta 5-3 perdón 4-3 4-3 me gustan como esa con la cobertura ancha esto es la piris en el multiverso si fueran comentarista de basquetbol dale voy al tigre voy al mío dale pitufo y todo ganó ay John mamá te va no te me puedo ir tenés que ganarte esos cuatro para que me de lo que niña ya ganó John Travolta pasó de ronda por eso que yo siempre he puesto a mis novios dale un abrazo piri bando va piri tu vas contra Carlos Abreu quieres tapis o quieres uno pa uno uno pa uno lo intenté tres veces pero soy yo que tengo que él me eligió a mí yo tengo que elegir que es un tapis tu quieres tapis o uno pa uno tapis loco claro vamos a hacer un piedra de la pelotijera y el que tenga la razón ese elige vamos una sola ok tapis claro dale un tapis va a jugar ellos le damos espacio por favor eh hago una explicación corta de lo que es el tapis para que la gente que nunca ha visto un tapis lo entienda ok él va a tirar un tiro si él falla él tiene que saltar en el aire tapía la pelota si no salta él el tapiar es cogerla y meterla en el aire sin tocar el piso eh ni la bola ni el jugador vamos vamos arriba si tu mario perdió él me dijo a mí que que vamos a hacer con los diez mil y yo le dije no vamos la semana que entra por un risor y después nos vamos de viaje con los diez mil y a como de son los risor y los viajes no lo ponen los otros ya entonces sabes que fue que me preguntaron le va saliendo cientos mil y casi 2-0 para Carlos Abreu ya yo quiero otro después de todo porque ya te di el otro gratis ya 4-0 para Carlos Abreu 6-0 ¡Carlo! 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 ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ahora sí! ¡Turno de René! ¿Y cómo es que uno gana aquí? él tiene que meter la última de más de tres de las rayas marinas ¡Ay dios mío! ¡Carlo! ¡Yo nada más creo que tú pierdas! ¡Mira! 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 ¡Carlo! ¡No puede ser! ¡Carlo! 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 ¡Carlo es el comediante mío favorito! ¡El que más se sabe ciudad y todo! ¡Se fue en Blancola! ¡No tiene ni que tapiar! ¡Si no da aro! ¡No tiene ni que tapiar! ¡Cambian de turno! ¡8-6! ¡Compaí! ¿Cuál es el juego que tú tienes? ¿Y cuándo te vamos a mover de ahí? Cuando llegue a 10 ¡Carlo vale! ¡Carlo! 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 ¡Casi! ¡Tú no estás haciendo chiste! ¡Tú no estás tomando pelota! ¡Juega bien! ¡El que querés estar en el Comodisco! Siempre está con una p***a riste en la boca Y el primero en meterla detrás de la línea de voleibol ¡El primero que me la mete en esa vaina! ¡Que, que, que, que! ¡Es el primero que gana! ¡Yeah! ¡De ballita! ¡Woo! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Si, me gustó! ¡Me la metió de tres! ¡Que, que, que! ¡Que, que! ¡Que fue lo que te hice! ¡Me la metió de tres, concha! El mejor, René el mejor ¡Vé, dale un abrazo, René! ¡Dale un abrazo, René! Ella está así porque quiere algo ¿Qué crees que ella quiere? ¿Qué tú sentiste cuando ya te subió el espalda? Tú me da 500 pesos a mí Que lo agarre mejor porque siento algo duro ¿Tú sentiste algo duro allá atrás? No, mentira ¿Qué acaso? ¿Para que sienta mejor? Ok, los cuatro que pasaron Venga por aquí Atención, ahora será hasta los 12 Pero no tienen que salir Si ustedes cogieron una cocina Ahí la pueden meter ahí mismo, ¿bien? Es más rápido y luego así Empieza el tiempo, ya John Travolta la coge Le defiende bien Juan la voz Cocinilla Dos por cero a favor de Juan No te me estreses No te me llevas de este John Patón, concha Le con esta cabeza como una trompa ¿A qué es que tú le vas? Mira, ese John Travolta Y el otro ¿Cómo que le dicen? ¿Quién está bailando? ¿Qué es lo que están haciendo? Bailando Él sabe de vaquebol, lo que yo sé de física cuántica Él baila bien Dos, dos Cuatro, dos Arriba Juan Uy, fue de tres Cinco, cuatro Cinco, cuatro Entre el partido, entre la negra estrenando peluca Seis, cinco Seis, cinco A favor de Juan Seis, cinco Y Siete, seis Va ganando Me está gustando esto Está mi marido arriba ¿Y cuánto marido que tú tienes, Piri? Treinta Estaba Ramá y los treinta ladrones Y la Piri y los treinta hombres Igualita Todos son míos Diez, siete A favor de Juan No siente tanto, mi niña Esa es la mujer que más siente Ganó mi marido ¡Vamos, Juan! ¡Qué rico, Juan! ¡Me gusta! Gracias, Rodrigo Es impotente Yo sabía ¿Qué, Rodrigo? Es impotente Yo sabía Ya tengo dos en la voz Y René ¿Qué, qué, qué, qué? Juan pasa a la final de conferencia Bueno, son las finales Viene la otra semifinal La falla, Cholo Y arranca David arriba Dos por cero ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Patiño! Está tirada entre el Cholo ¡Y la mete! ¡Cholo, Cholo! Tengo que pagar la letra acá Lo tengo que hacer ¡De tres! ¡De tres! ¡Se pone cinco por cinco! ¡Se empata esto! ¿Pero cómo trabaja Dylan? ¡Aquí está haciendo lo peco! ¡Dilene, Ben! ¡Por favor, Dylan! ¡Es tu trabajo! Ella de albergue ¡Pues ella para poner una veterinaria Para que te lleve tu talento! ¡Aquí está! ¡Díjate, mi madre! ¡Aquí están haciendo pila Tarjeta roja! ¿7, 5, qué? ¡Que aquí están haciendo muchísimas tarjetas rojas Y falta de cosas ¡Que están haciendo tarjetas rojas! ¡Carlo, son de un lice! ¡Que están en backboard! ¡Están haciendo tarjetas rojas! ¡Ella dura en backboard! ¡Por favor, denle like a los videos de agua splice, de vaina, que Carlos no quiere llevar a bañarnos ya! ¡Carlos no tiene susto! ¡Denle like, por favor! ¡Carlos no quiere llevar a esta gente a bañarse! Primera verdad que ha dicho la Piri Lo de la videollamada era mentira ¡No! Yo le dije que le de 40 mil likes a esto, que voy a enseñar la videollamada Y que no me invita al canal ya, estoy lleno La videollamada es conmigo ¡Contigo! ¿Tú sabes con qué te enseño, Carlos? ¡No, no, no! Piri, aquí ya pila Ah, mira, ya se va a que ya te Cholo, pero ¿y qué es lo que? ¡9, 5! ¡11, 5! ¡11, 5! ¡Cuando yo me encontré! ¡Ay, Cholo! ¡Pasa, David, Cholo! ¿Y cuál fue el de Scane? ¡Explícame! ¿Tú tuviste dos cocines? Yo estoy malo Tengo un dolor debajo de esa ala ahí ¿Por qué? Muchachos No aguanto más Tengo que meterme una pirina a Valle Atención Haremos un tapio entre ustedes dos El ganador Va a la final Contra René En un 21 Pero no tienen que salir O sea, que se va a hacer un juego bien largo Por los 10.000 ¿Ya bien? Tíralo una monedita A ver cuál de los dos tira primero en tapio ¿Por qué tapio? ¿Por qué tapio? Que va a explotar para la final René ¿Ustedes prefieren los dos uno por uno? Lo cualquiera ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Lo que yo qué? No, no, lo que yo qué ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Tú dices lo que tú quieras ¿Lo que yo qué? Al voltaje tú Al paquete Que yo estoy desactivado Ok ¿No fue el uno para uno? Yo no sé cómo la aguanto tampoco Más que ahora tiene información Que de verdad No quiero que divulgue ¿Te preocupas? ¿Te preocupas? ¿Hermano? Si tú ves la información que tiene ella Hasta tú te enamoras Hasta tú te enamoras Ah, bueno Ok Entonces Vamos a hacer igualito Un 12 Uno para uno No tienen que salir ¿Le puedo decir la cosa a él? Él me está diciendo que le enseñaré Que le enseñaré la vida llamada Me está diciendo él Vieja, pero suerte esa vaina No te vuelvo a llamar a ti Si me de ese dinero Yo no la enseño Pero yo le di a la gente Ya que yo estoy Yo creo que estoy en cuarto A un negocio conmigo O si no tú vas a salir Tú sabes ¿Cuánto tú quieres por esa información? Yo le dije que me des 100 mil Ah, no, para Te ganamos de día Que yo me voy a ganar hoy No, 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 no En este canal Tienen que dame a mí de nuevo Ok, ¿Puedo ya hablar del vaquetebol? La rubia nueva que tiene Carlos Que está más buena que tú la que tiene ¿Qué ha tenido? Sí, lo digo Te doy un fuetazo Que eres tú Ah, bueno Ok, entonces Un 2 igualito El que gane Entonces pasa contra René No va a ser tape Ya va a ser uno para uno Vamos arriba Y tira de 3 La falla Juan Abajo del aro 2 por 0 Estamos aquí en el torneo Hay falta Eso vale Hay falta pero el punto vale ¿Qué fue? Hay voltaje Falta y vale Sí, sí, entra vale 2 por 2 La tira de 3 Y sin arrugas El otro hace hoy 5 por 4 Arriba David De 3 también Hoy tenemos a Curry 8, 4 Recordemos que es hasta los 12 Dos puntos más de David Un solo canasto y gana ¿Y cuántos son? 21 12 Bueno 10, 8 10, 8 Vamos que hay 500 míos, loco David En la final Me gustó Dejamos que respire David un tiempo Dile ¿Qué te parece agregar 2 mil pesos Para que ellos calienten Al que haga el mejor donqueo? Y el árbitro de David va a ser el juez Se fue Usted el juez Perfecto Ok Entonces empieza René Y viene La falla Tiene otro intento Tiene otro intento Y La donquea De manera tradicional Realmente Viene David Si David hace cualquier cosa De manera extraordinaria Extraordinaria Perdón Tiene Tiene dos intentos La bola Salió por un lado Y él por el otro Tiene otro intento Y es de verdad que yo donqueo Yo no donqueo Pero así donca hasta tú Ok Ahora sí Esto es un donqueo Ok René Respóndele Respóndele René David Tendrás una oportunidad más Ok Árbitro En este caso juez ¿Quién se lleva los dos mil? René O Juan ¿Y por qué? ¿O usted quiere hacer un desempate? Un desempate Ok Juan Va a ser uno y uno Si fallan como quiera va el otro Ok Empieza Viene Juan Con su donqueo Y René Tiene dos mil asegurados Tiene dos mil asegurados René Ven por aquí Dos mil Dos mil del donqueo Respira cinco minutos Vamos a hacer un veintiuno Entre ustedes dos por diez mil pesos Ok Simplemente que ahora Cuando Lleguen a veinte Tiene que ser Para ganar el tiro Tiene que ser de tres Está bien Está bien Está bien Tiene que ser de tres para ganar Sí Ok Excelente Cuando tengan dieciocho De tres David empieza con la bola Empieza la final Por diez mil pesos Tira de tres Y la mete Así empieza David Tres cero Tira de tres también Pero la falla Ya no hay que limpiar la bola Le regala Reneca tú espera Gracias Cinco dos Vamos mis amores La falla ¡Vamos! Siete dos El mío El mío El mío David Tú es por quemada Tú ha apoyado como siete hombres Tú ocúpate Tú apoya a quien tú quieras Tira de tres Y la mete Aquí no estamos de gracia Se empató esto Siete por siete Cambio que te llegan La mete David Nueve por siete Y la mete 9-9 Está pegado esto Bárbaro 9-9 La tira de tres La falla Solito La cocina Once por nueve Se le fue René arriba Va David Va David Si él no me da la quina Entonces suba el video Con el que le dio a mi novio Vamos David Hasta la muerte Con David Once iguales Once iguales Y la mete Trece por once La falla David La tira otra vez Se empata otra vez Este partido Trece a trece Este niño está Dolor ya Bueno ¡Epa! Movimiento bonito Y ¿Me llamaste? ¿Cuántos contos está? Gracias ¿Cuántos contos qué? ¿Cuántos contos está? Ah, rojo a gris Qué bello Oye, dice que rojo a gris ¿Cómo así? Dile rojo a gris Qué linda te ves ¿Cuánto está? Y dice ella Rojo a gris Ese pájaro está como tropical Quince iguales Quince iguales Quince iguales Bola de René La tira de tres No va a defender Defiende tarde Y le regala la bola a David Que coge la delantera una vez más Diecisiete a quince A favor de David Recordemos es un veintiuno Tienen que meter la de tres al final Vamos a dar espacio por favor Intenta de tres La falla defiende David La falla Y se empata esto Diecisiete a diecisiete La tira Y la mete Diecinueve a diecisiete Ya con un solo tiro de tres David Gana Damos espacio Se lo lleva Se la va a donkia No, la falla No puede ser Demasiado teatrera Loco El próximo En meter una bola de tres Se lleva a los diez mil Vamos a ir sacando la diez mil La tira Y la mete Campeón David Cuenten conmigo Deportividad ante todo Ninguna que se te pegue Que no me poteaste Y el único Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Nueve mil Diecis mil Besos Si quieres una tercera parte del basquetbol Son cincuenta mil likes Y mira la primera aquí Que se dio más dura todavía En verdad Ahí Los tigres como que la metían más Caminaba así Jugaba, jugaba Juega El tigre juega